¡Viva la patria! Y viva Racing que escribes en tu historia Por doce veces el nombre de campeón Reverdecen los laureles de tus glorias Aladín del deporte popular Que no en vano te llaman Academia Academia del fútbol nacional Racing, Racing, Racing Cantemos todos con gran perdón Mientras blanca y celeste once divisas Hacen del fútbol destreza y valor Racing, Racing, Racing Todos te aclaman con emoción Y es la América grandiosa que te admira Por su gloriosa tradición Racing, Racing, Racing Encantemos todos con gran perdón Mientras blanca y celeste once divisas Hacen del fútbol destreza y valor Racing, Racing, Racing Todos te aclaman con emoción Y es la América grandiosa que te admira Por tu gloriosa felicidad Por tu gloriosa felicidad Hacen del fútbol destreza y valor La América grandiosa que te admira Hacen del fútbol destreza y valor Hacen del fútbol destreza y valor Gracias.